Soy un lomito peludo, un lomito peludo Ojalá si me hablan a mí Soy un lomito peludo Te entiendo hermano, te entiendo Vengo, siempre lista mi carcacha Pa' subir a las muchachas Y llevarlas a pasear Lento Y pierde Cállate, cállate, cállate Chale, la cagué No, la cagué Yo casi la recago Si hubiera usado bien el poder Chale Es una carrera que llegue arriba más rápido Así que tienes que hacer de una fundación bien chida Pero así mi hermano Nooo Ay no, que hicieron Ay, que es esa putería ¿Quién fue el hijo de puta? Barca, yo lo vi Yo lo vi Yo ni poderes tengo No mames, cabrón Yo ni sé cómo tirar mis poderes Ay, no es que estás de coña Adiós, torre de mierda Nooo ¿Quién se cayó? ¿Quién no se va a caer? O sea, le da alegría matar Ah, pues siquiera me ha ganado Chale Amor, me caí yo Uy, perdón porque no es mi torre Ay nooo ¿Cómo uso mis putos poderes? Me lleva la concha Con la caca Con la caca ¡Eh! Digo hola Aldo, fui cuatro A huevos, si era así amigo, gracias De nada Ay no Ay, se volvió a caer El que está llegando es puto ¡Soy puta! ¡Eh! 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 Chale Ay no ¡Sí! ¡Scaler! Valí verga Muy bien Se me olvidaba que este no era pasarse tanto Y el Roberto huevo, ya voy a ganar Ah, un saludito crepito Valí verga Eh, ¿por qué ganaste otra vez tú? Ah Ok, en este gente Solamente tienes tres vidas Si se te caen tres, ya valiste verga Así que no tienen que caer ¡Neta! Chale, ya los estaba tirando Pues esto es bien pendejo, eh Gracias, gracias Mi esfuerzo Ya te la acaba de explicar este pendejo ¿Cómo guardo piezas? ¿Cómo guardo piezas? No puedes, idiota ¿Qué? ¡Noooo! Al chingar su madre Oh no, no, no ¿Por qué caí eso? ¡No! A huevo Así era Sí, soy una verga Yo soy a huevo Soy una verga, wey Soy una verga Oye, habló español Dijo, ¡Ah sí! No mames, wey Eso está chido Que sean inclusivos con los latinos Aquí es el otro De ser un tronco No, 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 no! ¡Vamos! ¡No no, 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 no! Yo soy el primero de la izquierda, luego es Roberto, luego es Ariel y luego es Barcafe. Casi la cago. ¿Por qué escuchaste los dos bloques que yo? Perdóname, perdóname de un pendejo. ¡No! ¡Qué verga! Es que como odio mi pendeja vida. Si yo fuera tú igual. Pero no eres, entonces no la odies, tonto. No mames, es que si yo estoy, yo estoy pendejo. ¡Yo estoy pendejo! Oye, tampoco es para que hables así de altisonante. Uy, neta nací al revés, wey. No, amigo, te cagaron. A ver, pendejo. No puso que era para eso, eh. No es cierto. ¡Eh! No mames, ¿qué es esto? ¡Perros que no! Te cagamos, wey. Qué mal pedo, Barca, te cagaron. No es cierto, amigo. Eres la caca más hermosa que he visto. ¡Ey! Ay, no la cagué. No, a mí sí me cagaron. No caigas en su puta torre puta de mierda. ¡Ay no, ay no, ay no, ay no! ¡No! ¡Oh! ¿Qué pedo? ¿Cómo? Ah, sí, tú cállate ya mejor. Vale madre, yo estoy jugando Tetris profesionalmente y estos güeyes están en el tryhard. ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Brothercito, brodercito, brodercito, brodercito! Ándale, acabo de salir del reformatorio. Yo nomás vengo aquí pidiendo. Es un reformatorio, chaval. Sí, abuelo. No te llegó un vato en Meduno, ¿no? Eh, no sé cuántos veces me dijo, güey, acabo de salir del bote. ¿Qué pedo que han pasado este año? ¡Arriba! ¡Ya la verga! ¡Jajú! ¡Chígarme, hijo de puta! ¡Chígarme, hijo de puta! Música tan tranquila, me dan ganas de matar. Sí, la verdad. Ya sé, ¿verdad que sí? Sí, sí, sí. Amigos, voy en primero. ¡Tírate, puta, torre de mierda! ¡Eh, ya había llegado! ¡Qué merga! La concha de tu hermana peluda, hijo de puta. ¿Tú cómo sabes? ¡No! ¡Vamos! ¡No, madre! ¡No, madre! ¡No, madre! ¡Vale, verga! Güey, que dé a una. Que dé a una, cabrón. ¡Uh, remontó! ¡Vamos! 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 Ahorita remonta, pues. No, amigo, la cagué re mal. Esa chingadera, ¿pa qué? Es que no la puedes girar, creo. Sí, pendeja, 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 pendeja. Bueno, gracias, Barca, por explicarle. No más por insultarme como el naco ese. A la madre. Que tengo un puto piano, güey. Que le toques a la verga. Yo también. ¡Ay, qué bueno soy! ¡Uy! ¿Ganó el naco? ¡Ey! ¡Ah, sí, a huevo! ¿Y aquí qué o qué? ¡Aaah! ¡No mames! ¿Y aquí qué? ¡Ya perdí! ¡Ah, no! ¡Pues poca madre! ¿Y aquí qué hacemos? ¡Ya cállate, verga! ¡Ya se iba a comer ahora, hijo de puta madre! ¡Aaah! ¡No, Yoba, li, verga! ¡Yoba, li, verga! ¡No, Yoba, li, verga! ¡No, Yoba, li, verga! ¡Yoba, li, verga! ¡Yoba! Güey, es que... ¡Aaah! 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 ¡Qué pedo! ¡Está chido el anime! ¡Ja, ja, ja! ¡Este la verga! ¡Roberto Kun! ¡Se va a caer, no! ¡Se va a caer! ¡Se va a caer! ¡Se va a caer! ¡Sí, tira todo, tira todo! ¡Pon encima, pon encima ya! ¡Cosas ambiciosas! O sea, ya ganó por un chenga y sigue presumiendo. ¡Sí, no mames! ¡Es que mamones! ¡Es que mamones! ¡Es que mamones! ¡Esto no queriendo practicar matemáticas y estos datos de madre! ¡Ya sí, güey! ¡Qué pedo! ¡No, porque ustedes no estudian, no les toca, cabrones! ¡Eh, eh, eh! ¡Chale! ¡Uy! ¡Yo quiero ese poder! ¡Yo quiero ese poder que tiene Roberta! ¿Quieres? ¡Te lo doy, eh! ¡Te lo doy, te lo doy, güey! ¡Ah! ¡Es que a Roberta le da una cuna, güey! ¡Eso no se vale! ¡Qué pedo! ¡Me está saliendo volando, güey! ¡Picho vientito! ¡Hala verga el viento, güey! ¡Qué pedo! ¡Hala madre esa! ¡Ah, la verga! ¡No me gustan los parados! ¡Tú tampoco! ¡Ay no, ay no, ay no! ¡Uy, sí quedó! ¡Ahem! ¡No, qué pendejo estoy! ¡Ahí hermano me viento! ¡Chale! ¡Me amaba, tú tienes que insultar! ¡Sí, puta idiota! ¡Ey! ¡Parca, qué pedo, güey! ¡Andas muy mamón, güey! ¡Ah, perdón! ¡Es que me cagan! ¡Oye, el día que ya no ganes nada de Twitch y tengas que trabajar en una gran... ...a ver si te da mucha risa, pendejo! ¡Yo trabajo en granja, hermano! ¡Me le dan de ordeñar vacas! ¡Ah, vale, verga! ¡Este, güey! ¡Para que te ordeñas esto! ¡Eh, je, je! ¡U, u, 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 u! ¡U, u, 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 u! ¡Ay no, qué puto! ¡Puta de huele, güey! ¡A la concha de la lura! ¡No, no! ¡Ah, el polo! ¡Uy! 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 ¡Mamoncita, eh! ¡Ey! ¡Era todo mamoncita, estoy quieta! ¡Ey! 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 ¡Vale, madre, es puto! ¡No, mamá, me su taco se des un insulto, no chingues! ¡Ey! ¡Ey! ¡Vale, verga! ¡Me odio, me odio, me odio! ¡No! ¡Judas, odio a la verga! ¡No, ya la tenía! ¡Ah, yo la tengo chiquita! ¡Yo también, la verdad! ¡Ay, no se metió! ¡Qué chico coraje! ¡Echo pendejo! ¿Eso fue verdad? ¡Sí, eso fue! ¿Cómo te sientes tan perfecto? ¡Roberto se ganó el corazón de la guerra esa! ¡A huevo! ¡La pregunta del secuelo! ¡Estoy chico que la están recordando! ¡Vale, güey! ¡Vale, güey! ¡De la morra igual de... ¡De la que me robó Mario, vaya! ¡Ah! ¡Ah, ya va, libera! ¡No, pues ya saquen el Overcooked! ¡Sí, sí, a huevo! ¡Sí, la venta aquí, amor! ¡Duraremos para siempre! ¡A huevo! ¡Hala, bebirga! ¡Duraremos para siempre! ¡Qué miedo! ¡Hala! ¡Ah! 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 ¡Me duele! ¡Ah! 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 ¡Ay no, me duele! ¡Me quema! ¡Me lastima! ¡Ah! ¡Es hora de irme con Shy! ¡Ay! 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 ¡No! ¡Eso sigue pendejo, Roberto! ¡Eso ni tenía lógica, hermano! Sí, sí, a huevo. Pesa más de un lado. Está al pecho el cuadrado. Aquí voy a perder mille. ¡Uuuuuhhh! ¡Ok! ¿Hon thank you? ¡No! ¡ Ay! ¡Ay! ¡Que Cuatro! ¡¿Ha?!